Este es un apartamento de ventas, un apartamento de un cuarto, un baño, un cuarto, un baño y medio. ¿Por qué este video es el que muestra? Tiene parqueaderos, tiene agua de la ciudad, tiene luz, tiene cocina, es el cable. Yo vi que está vendido, yo lo vi con tres no uno activo. Yo no vendí el de tres cuatro, está vendido. Cerca la otra, también hay que pagar tres minutos, cerca la otra, cerca la otra. Cerca la otra, 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 cerca la otra. Cerca todo, después casi casi hay más paso. Entonces hay que pagar el vendedor, tiene cocina, tiene sauna, tiene... ¿Cuándo se genera esa cosa? ¿Esa es esa deuda cuando la hacen? Se está pagando en fin de año. Ah, bueno, entonces todavía no. ¿Pero cuándo? ¿En fin de año se paga eso? Tienes a la reunión. Tienes a la reunión. Tienes a la reunión para que no le cobren interés. Ah, o sea que ya generaron la factura. Ya. Entonces tiene que ser el vendedor. Sí. Porque ya está generada. Si es generada después de que vendamos nosotros, ya no. No, 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 no. Ya, 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 ya. Tienen todo. Tienen que pagar por. Llamada ser miografica de dos, tres, seis, por el centro. ¿Para qué? Es el uso del dinero como a la transparencia. En un apartamento, un poquito de ahorro. Desde la parte de adelante. ¿No hay? 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 Este es el apartamento, esta es la sala. ¿No hay? Tenemos el baño Cipiá. Es el baño Cipiá o baño Cipiá o baño Cipiá. Este es el baño Cipiá o baño Cipiá. Aquí tenemos un baño Cipiá. Aquí estamos viendo la piscina comunal. Esto es una piscina comunal con sauna, con turco, con sala de rebote. Reuniones. Muy bonita, muy elegante. Es una piscina grande, semiolímpica, completamente cerrada. Estas son las ardillitas que pasan por la unidad, hay un montón de ardillitas. Este es el baño social. Este es el baño social. Aquí tenemos la sala comedor. Tiene piso de cerámica. Muy bonito. Este es el baño social. Aquí tenemos también otra vez la ardilla. Están en todos los árboles de esta piscina. Tiene una zona verde muy bonita. Esta es la oficina comunal por la parte de adentro. Ahí se ven las cosas de las bicicletas y el gimnasio. Esta es la cocina con todos los árboles. Tiene un baño de parmo. Esta es la sala comedor. Tiene una salida de la night. Esta es otra vez la sala social o la parte común de la urbanización. que usted puede tener acceso. Aquí se ve la cocina, el baño, el baño. Aquí volvemos a ver otra vez la parte social de la zona comunal. Donde está la piscina, donde está el sauna, el turno. Este apartamento vale $85,000. Muy barato. Estamos dando $85,000. Un cuarto, un baño, una cocina. Un cuarto, dos baños, una cocina y una sala comunal. Cualquier duda ya me hace el hijo Jaramillo. 239, 440, 4104, 239, 645, 60, 17. Tiene parqueadero también. Ah, tiene el laundry. Tiene lavadora y secadora. Tiene una parte donde está el laundry. Lavadora y secadora. Tiene una casa ideal. Ya menos. Nosotros también le podemos hacer un préstamo privado. O sea, sin papeles, todos califican. Lo único que necesita es tener $22,000. Y nosotros le prestamos los otros $60,000. En un préstamo privado que todo el mundo califica. La única condición es tener $22,000 de down payment. $25,000 de down payment. Este es el apartamento. Tiene $4,000. Este es la piscina. Pista de otra parte. Este es la sala de reuniones comunal. Este es la parte de frente del apartamento. El apartamento está en el primer piso. Más seguro. Este es la parte de gimnasio. Donde está el gimnasio de la... Que es un gimnasio. Tiene bicicletas. Tiene todo. Este es la vista de frente. Hola Sergio Jaramillo. 2, 39, 6, 45, 60, 17. O 2, 39, 4, 40, 41, 04. Este es la... Muchas gracias. Llamen, estamos para ayudarle, estamos... ...un préstamo los tresadoras... Gracias por ver el video.